Y en el parque Francini otra vez defensor fue local, pero esta vez logró el triunfo por dos goles contra uno frente al equipo de Rentistas. El primer gol en el partido llegaría por intermedio de Peter Méndez, ahí está y así define. Peter Méndez, defensor con la calzaca de alternativa frente a Rentistas poniendo el 1 a 0, error defensivo. Allí Gutiérrez que remata, el rebote, Peter Méndez que llega sobre la raya y ponía la apertura del tanteador esta tarde en el Francini. Sin embargo el empate llegaba por intermedio de Pablo Correa, el 9 de Rentistas iba a definir de esta forma. Allí está el que de los defensas, el toque de Zurda ante la salida de Arbiza, aquí está la reiteración y el empate 1 a 1 para los bichos colorados. Ahí lo tenemos, Rentistas quedó en el fondo de la tabla, cumplidas las dos fechas han perdido los dos compromisos y los dos por dos a uno. Así está Pablo Correa junto con los suplentes festejando contra el tejido. Y en este centro llegaría el tanto por intermedio de Almada para decretar. En ese cabezazo que hicieron Almada sorprendiendo al arquero adelantado de Rentistas, ahí está el cabezazo poniendo el segundo para Defensor Esporte. El Defensor gana por dos goles contra uno frente a Rentistas esta tarde. ¡Gracias!